esos eran los fregones, los asiáticos y los africanos, esos que y después te das cuenta que bueno, pues estaba gente como el hijo del CEO de Hong Kong en mi clase, con el que después me fui a Hong Kong y se hizo mi cuate el hijo del presidente de Corea del Sur el hijo de uno de los hombres más ricos de India y así como esos, también había europeos, americanos, sudamericanos sumamente exitosos que llegas con tus prejuicios y tú solito te estás cerrando las puertas del mundo entonces para mí eso es lo que me enseñó Stanford y creo que pues ha sido continuamente aprender de los éxitos de esta gran comunidad de la que yo soy parte. Totalmente. Oye y si siento ahorita que me enseñaste el iPad, o sea si sientes porque Stanford tiene esta aura deliciosa de emprendimiento de Silicon Valley que no aproveché, o sea yo estuve de 2006 a 2008 en Stanford, mis amigos que entraron a Facebook en esa época bueno pues bueno pues bueno pues bueno pues Gracias.